¿Qué onda banda? Soy Sergio Young y en este video les voy a hablar sobre las ventajas y las desventajas de tener un Free Coaster. Free Coaster vs cassette, ¿cuál te gusta más a ti? Recientemente yo he estado usando Free Coaster porque para mí es una masa bastante versátil. El simple hecho de poder ir hacia atrás todo el tiempo que quieras es algo bastante chido, te sientes en libertad. Pero a algunas personas no les gusta esto, es decir, ellos prefieren el cassette por obvias razones. El cassette tiene muchas ventajas, entre las cuales destaca que es muy ligero. Comparado con el Free Coaster, bueno el Free Coaster es un poco más pesado que el cassette. Teniendo en cuenta que la mayoría de las bicicletas modernas son bastante ligeras, bueno el Free Coaster si le agrega un poco de peso y eso le molesta a algunas personas. Y por otro lado tenemos el juego, el juego que tiene la masa de Free Coaster, cuando tú pisas te da un juego y tienes que pisar un poco más a fondo para poder pedalear. Y esto no pasa con el cassette, con el cassette en cuanto pisas ya estás avanzando y bueno, eso también es una desventaja del Free Coaster con el cassette. Este juego que es un poco molesto incluso para cuando haces algunos trucos. A mí me ha molestado bastante cuando hago Tail Whips porque caigo y siento ese juego. Debo meter los pies al mismo tiempo y bueno, es algo que todavía no me acostumbro del todo. Otra desventaja del Free Coaster sobre el cassette es que hay pocas refacciones para Free Coaster aún. Bueno, aquí en México aún no han traído las refacciones adecuadas para Free Coaster, tienes que mandarlas pedir. Yo estuve con mi masa tratando de arreglarla como tres meses porque no encontraba unos pequeños springs, se llaman, unas balas que lleva el eje. Y bueno, al final tuve que comprar el eje completo. Fue un desastre, estuve un tiempo sin mi Free Coaster y bueno, eso es una desventaja sobre el cassette. O actualmente el cassette, hay muchas refacciones en cuanto a drivers, valeros. El eje es más simple, es una sola pieza, no lleva springs, entonces eso también es muy útil. Eso también es muy práctico. A mí me gusta bastante el Free Coaster, como les mencioné, es ir para atrás, hacer un montón de trucos de reversa. Eso pues no se puede hacer con el cassette, con el cassette tienes que pedalear hacia atrás y a veces eso te quita balance, te quita estabilidad y también te quita velocidad. Ahí el Free Coaster juega un papel bastante chingón. De hecho no sé si han visto los vatos que bajan de la rampa, hacen frontflip y esto es gracias al Free Coaster, hacen frontflip de fakey. Es una de las ventajas, ir hacia atrás con toda la velocidad que quieras. Otra ventaja del Free Coaster que te puede funcionar es si no sabes hacer bien fakey con, no sé si no sabes pedalear y mantener el balance. Bueno, con el Free Coaster no está complicado, solo te paras en una buena posición y pones los brazos muy firmes hacia adelante y la visilla hará todo el trabajo. Tú te irás para atrás, solo tienes que ir volteando para ver que no vas a chocar con nada. Es más simple ir de fakey con el Free Coaster desde mi punto de vista. El Free Coaster ahorita es una pieza pues bastante novedosa y ronda entre los $2,500 pesos. Más o menos comparado con un cassette que lo puedes comprar con $1,800 pesos o $1,500 por ejemplo. El Free Coaster tiende a ser un poco más caro dependiendo la marca. Yo uso el Freemix y eso me costó y cuesta más o menos unos $200 dólares aproximado para todos los que se están preguntando cuál es el precio de estas piezas. Dependiendo del lugar donde vivas, es el costo del envío. Bien, también otra desventaja del Free Coaster sobre el cassette podría ser quizás el sonido. A muchos de ustedes les gusta que suenen las masas. Incluso hay unos que las alteran, las modifican para que suenen más fuertes. Bueno, con el Free Coaster pues el Free Coaster es mudo así que si estaban pensando en usar Free Coaster y quieren que truene chingón pues no se va a poder. Bien, si quieren ver los videos completos que utilizamos para este blog, abajo en la descripción vamos a dejar todos los links. Así que platícanos tu experiencia con el Free Coaster o con el cassette, cuál te gusta más. Y también comenta si quieres una segunda parte para este video. Vamos a seguir haciendo mucho más. Espero les haya gustado. Visítanos, síganos en Instagram y síganos en todas las redes sociales para que estén al día con todo lo que hacemos. Y con todos los videos. Gracias y nos vemos pronto. ¡Bum!